Música Me marcó mucho mi primer campeonato de España, que yo era un niño, tenía 13 años y aquello fue como, bueno, había competido un par de competiciones así como entre colegios y tal y de repente el primer campeonato de España llevaba relativamente poco tiempo, hace un año, dos años y luego poco a poco fui compitiendo y cuando me quise dar cuenta estaba en Barcelona, en los Juegos Olímpicos yo creo que fue como la gran madurez, desde el punto de vista competitivo fue la gran madurez, fue el pisar un total mío olímpico, fue decir, estoy aquí, soy el número uno de mi país y voy para adelante, entonces creo que me dio mucha seguridad y mucha fuerza y luego mis primeros entrenamientos en Japón, que aquello era como ir a la guerra, ¿no? Música Hemos estado en varias ocasiones enrazando la medalla con Oscar, con Kenji y bueno, con Sugoi gente muy buena del equipo nacional, pero muchas veces es muy, muy, muy complicado el estar muchas veces a 30 segundos, a un minuto de tu sueño yo he hecho entrenamiento psicológico durante nueve años y he aprendido a manejar esta situación de tensión no todo el mundo lo ha hecho Estoy de entrenador en el centro de alto rendimiento, empecé en septiembre del 16 y la verdad es que muy emocionado y con mucha ilusión y muchas ganas de poder ayudar a los deportistas y luego aparte estoy en la asamblea de la Federación Madrid de Ayudo y luego estoy en la Federación Europea de Ayudo y estoy, la verdad es que es una posición que me apasiona, que me gusta mucho también porque creo que el deportista tiene que tener dos facetas, la deportiva y la personal en la personal tienes una edad para desarrollarte desde el punto de vista educativo y otra edad para desarrollarte desde el punto de vista profesional Lo que al final me hizo tomar la decisión es decir, bueno, voy a ser entrenador voy a tener gente adolescente, yo he sido como competidor muy estricto y muy cuadriculado y tremendamente crítico entonces yo tengo una mentalidad de me pongo el kimono y me pongo a entrenar y doy el 100% en todo y la vida no es eso entonces entendía que tenía que aprender a entender a otra gente que no tiene esa mentalidad y tenía que ser capaz de llegar al deportista de un nivel medio alto y al deportista de alto nivel y tenía que ser capaz de enseñar judo a los dos y de saber qué exigirle a uno, qué exigirle a otro, cómo tratar a uno, cómo tratar a otro porque yo entendía que esa era mi carencia y entiendo que después de mi carrera deportiva 13 campeonatos de Europa, 6 mundiales, 3 Juegos Olímpicos 6 veces entre los 8 viajeros del mundo entiendo que tengo un currículum suficiente como para poder enseñar su judo pero hay que saber cómo transmitir su judo, hay que saber cómo enseñarlo hay que saber llegar a la gente y creo que este máster, yo pensaba que me iba a dar esas herramientas las está dando de sobra Yo creo que es el futuro yo creo que es el futuro ahora mismo yo estudié la carrera desde Estados Unidos, la estudié en España online ahora estoy estudiando desde Madrid, estoy estudiando la carrera en Burgos yo creo que es el futuro, me da una comodidad, me da una facilidad y me da además una disciplina, que sé que si no llevo las unidades didácticas al día y no estudio todos los días y no voy a sacar el máster a gente que le gusta estudiar, que le gusta seguir aprendiendo y que a lo mejor la barrera de tecnología no se atreven decirles que es todo bastante fácil es todo muy intuitivo y manejarte por la página web es muy fácil entonces esa barrera no la tienes que tener y luego aparte de la facilidad que te da decir no tengo que ir a clase pero si tengo que tener una estructura de 2, 3, 4 horas depende de cada uno y áreas de estudiar pues creo que lo tiene todo o sea tienes la disciplina de estudiar y la dedicación de estudiar y por otra parte la facilidad de tener tu bólogo de análogo